Hacen falta 54 millones de semillas para que la hierba de la pista central de Wimbledon luzca tan espléndida, una hierba holandesa y no inglesa, que ha cambiado y permitido que jugadores de tierra como Rafael Nadal tengan posibilidades en Londres, explicó en una entrevista el encargado de su cuidado, Neil Stubley. 902 metros cuadrados, 80 gramos de hierba por metro cuadrado, 756 semillas por gramo, en total, 54 millones de plantas solo en la cancha central. Si no me crees, cuéntalas, explica Stubley. Stubley es londinense. Lleva varios años como Ead Grownman, y como tal es responsable de la hierba de las 41 canchas del All England Club, 19 de juego y 22 de entrenamiento. 16 personas cuidan durante todo el año la hierba de las canchas, una cifra que se dobla de abril a octubre. El peor enemigo de la hierba es la nieve en invierno y el sol en las estaciones cálidas. Una vez que llegamos al torneo ya está todo hecho, las operaciones diarias en las últimas tres o cuatro semanas ha sido cortar la hierba, marcarla y regarla, explica el experto. Una semana antes del inicio del torneo llega una empresa independiente que toma diariamente una larga serie de medidas del estado del pasto en cada una de las pistas. Analizan la firmeza, la dureza del suelo, el contenido de clorofila en las plantas, para ver a qué ritmo se pierde, miden el bote de la pelota, analizan el estado de cada una de las especies de hierba, añade. Al final del campeonato Stubley y sus colaboradores analizan todos los datos para ver si seguimos satisfechos con el estado de las canchas. Si miras atrás, a los años 80 y 90, aparte de Pjordborg, ganador en cinco ocasiones en Wimbledon, los especialistas en tierra batida se iban de vacaciones durante dos semanas porque no había ningún motivo para venir aquí. A principios de los años 90 tomamos la decisión de revisar qué hierbas eran las mejores para jugar al tenis, tradicionalmente una mezcla de Rye, Ventifescues, tres especies diferentes, aclara el especialista. Nos dimos cuenta de que las hierbas Ventifescues se morían y no llegaban a la segunda semana de torneo, pensamos para qué mantenerlas si no aguantaban. Decidimos usar sólo hierba de la variedad Rye. Resulta que las dos variedades eliminadas crecen concatenadas y eran responsables de que la pelota se deslizase, más que botar, y favoreciese el juego rápido de servicio y volea, muy diferente al de las pistas duras o de tierra batida en que se juegan los otros torneos del Grand Slam. Con la eliminación, la bola ganó bote y ahora se eleva un 70% de lo que lo hace en cancha dura, explicó Stugley. No era un esfuerzo consciente del club cambiar eso, sólo pensamos en tener el mejor césped, y el resultado es que la pelota bota de manera similar a una cancha dura. Cambiamos en 2001, y en 2002 ganó el australiano Jayton Ewitt, un especialista en cancha dura. En el pasado hubiera sido un jugador de servicio y volea, dice. Con el cambio del césped se endureció también la tierra. Desde mi perspectiva la medida era totalmente innecesaria y evitable, sepultando con ello la variedad de estilos de juego presentes solamente por mera conveniencia para darle posibilidades de competir y ganar a aquellos jugadores fundamentalmente de juego de fondo como Nadal o Djokovic. Era tan simple como reducir la cantidad de partidos realizados en las canchas centrales, dejando solamente que se disputasen aquellos partidos realmente importantes y haber barajado la opción de ampliar las gradas de pistas secundarias para abarcar esos partidos restantes. De este modo se hubiera logrado mantener la duración del pasto por mucho más tiempo en las canchas principales, evitando de este modo el cambio de semilla. Lamentablemente con esa decisión han terminado una de las tradiciones del torneo ya que han modificado de alguna u otra forma la superficie, perjudicando y exterminando a aquellos jugadores con un juego primordialmente de saque y volea y generando todas las condiciones para ver el mismo estilo de juego en todos los jugadores fundamentalmente de juego de fondo y pasando indudablemente a valorar más la parte física más que la técnica, alargando los puntos y con ello la duración de los partidos, restringiendo la gama de público que puede tener interés en ver tenis ya que la exagerada duración termina por espantarlos. Los invito a dejar sus comentarios fundamentados con lógica, sentido y respeto. Dejaré las fuentes de información en la descripción, como es costumbre. Para finalizar se pide que dejes tu me gusta para difundir este vídeo a la mayor cantidad de personas, si puedes compartirlo en redes sociales se agradecerá y se invita a suscribirse para más vídeos.